bienvenidos a su canal de todo un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con un vídeo más de contestación para todas las personas que pues nos visitas aquí en el canal y nos hacen preguntas ya saben la nueva temática es tienes una duda nos hace una pregunta la analizamos y si es viable hacer un vídeo para explicarles pues lo hacemos para poder así pues como se llama resolver esa duda porque hacemos esto lógicamente ya saben ustedes porque luego hay veces que hay muchas personas se hace lo que es un análisis completo de las dudas que pueden llegar a tener otras personas entonces se hace el vídeo para que todas esas personas que ven el vídeo se quiten esa duda no es un poquito de trabalenguas pero bueno ahí estamos platicándoles para que ustedes puedan ver este detalle perfecto bueno qué es lo que pasa amigos nos acaban de comentar hoy día domingo 19 de 11 del 2023 si en los comentarios de puedo lavar y centrifugar al mismo tiempo de la lavadora de dos tinas este vídeo ya lo hicimos hace como una semana o 15 días ya no me acuerdo en la cual nos hicieron esa pregunta y ya les contestamos con este vídeo pero también igual para que ustedes no se vayan sin la duda te voy a contestar rápidamente igual si si se puede trabajar al mismo tiempo lavar y centrifugar lo que es la lavadora de dos tinas de todas las marcas que tú quieras porque porque contienen lo que son dos motores independientes y un capacitor independiente es un capacitor normal grande pero está dividido por dentro y si le puede dar impulso a los dos motores para que así trabajen individualmente de manera correcta así es de que si estás lavando y ya tiene ropa y para poder centrifugar la puedes echar ahí a lo que es la la centrifuga para que vaya centrifugando en lo que la otra va lavando sin ningún problema vale sale pues nuevamente te vuelvo a explicar ese detalle para que rápidamente te hagamos te contestemos esa duda perfecto y ahora vamos con la duda de nuestra amiga la cual le vamos a dar un fuerte saludo a arroba rocio martínez 28 16 la cual nos comentó hace 14 horas sí y nos comenta nos dice pero si hay una sola manguera pero si hay una sola manguera para sacar el agua si está lavando puedo bajar la manguera para centrifugar y ahí está su duda de nuestra amiga bueno en primera vamos a suponer esto dice que la que si se puede bajar la manguera yo asumo que si la tiene arriba pues no debería porque si es una lavadora de dos tinas o también aquí hay que ver porque a lo mejor la lavadora que tiene es una de tina de nada más este como se llama carga superior y esa es la pregunta que te hacemos amiga es la lavadora de dos tinas si es una lavadora de dos tinas no hay ningún problema la manguera siempre tiene que estar por abajo si se dan cuenta los niños de las lavadoras de dos tinas viene por abajo sale a un lado de un costado lo que es la manguera gruesa es como de una pulgada la cual te da casi como un metro más de distancia metro metro y medio más o menos no creo que es un metro para que tú así la coloques directamente en la coladera y así se vaya todo lo que es el agua que está usando esta misma lavadora porque viene así está porque esta está diseñada a que saque el agua por medio de gravedad esta no contiene lo que es una bomba de expulsión de agua que tenga que estar la manguera hacia arriba ok y si quieren saber la diferencia de esas dos cuestiones también tenemos un vídeo que explica las dos formas que te la vamos a dejar aquí arribita vas allá y ahí te explicamos por qué son dos formas diferentes de sacar el agua de las dos lavadoras vale ok ya estando en esto ahora te voy a explicar cómo están por dentro las mangueras de esta lavadora de dos tinas para que veas por qué tiene que mantenerse por abajo esta manguera en lo que es nuestra lavadora en nuestra tina de lavado si ya sabemos que son cuatro paredes y lo que es el plato expulsor por abajo hay lo que es un conducto de centrifugado si es por medio de gravedad la cual va colocada y pasa por lo que es una llave con puerta y después de ahí se van directamente hasta la coladera perfecto y la centrifuga de igual forma tiene lo que es una manguera por abajo es un tubo de manguera que va conectado también a esta toma que sale o sea entre las dos desagües están conectados en la misma toma que sale de la manguera perfecto entonces están en paralelo y sale solamente una sola manera ya estando esto explicado ahora te vamos a platicar de el detalle de la lavadora cuando tú estás lavando tu ropita y que echas tu jabón tu agua y empieza a lavar y resulta que tú estás centrifugando en la otra no hay ningún problema las dos van a hacer su trabajo sin necesidad de estar estorbando una de otra porque porque son independientes puede estar centrifugando ya que tú estás lavando y de repente chin ya se acabó de lavar pero cómo le hago a bueno estas lavadoras de dos tinas contienen lo que es una perilla en la parte de lo que es arriba en los en sus controles en lo cual se llama compuerta sí y qué es lo que sirve esta compuerta para poder abrir y cerrar esa compuerta la cual tenemos aquí a continuación arribita si se dan cuenta esa perilla abres la compuerta y se abre lo que es la llave deja liberar lo que es el agua para que si se vaya directamente a la coladera perfecto ya acabaste de lavar tu ropa ya está mugrosa quieres enjuagar abres la compuerta y se empieza a salir todo el agua la otra sigue siendo su despapalle de estar centrifugando no hay problema ya no te metas con eso hasta que acabe su tiempo ya estás sacando el agua por completo y de repente agarras y ya se salió toda bueno quiero enjuagar le cierras la compuerta se vuelve a cerrar y ahora sí vuelves a introducir agua limpia para poder así pasar al enjuague donde le vas a poner ya lo que es el suavitel a lo que es tu ropa entonces esta lavadora de dos tinas pues están por medio de lo que es una manguera de una pulgada directamente a la coladera y no hay ningún problema solamente manipulando la compuerta puedes llegar a hacer eso que me estás pues preguntando vamos a analizar nuevamente la pregunta pero si hay una sola manguera para sacar el agua si está si está lavando no puedo bajar la manguera para centrifugar ahora la otra está lavando la lavadora y dice y si está lavando la lavadora no la puedo bajar para poder así hacer que se vaya el agua si se podría lógicamente abres la compuerta y se empieza a ir todo el agua pero aquí pues es contraproducente porque si está lavando la lavadora y le abres la compuerta si empieza a salir el agua cuando ya no tenga agua va a estar el expulsor trabajando en seco con lo que es la ropa húmeda entonces ahí sí nos tendría nos este no sé no se empezaría a ver ya lo que es la transmisión de esta misma lavadora entonces una de esas dos partes si tu duda era de que si puedes bajar o no la puedes bajar si se puede bajar no digo que si se puede bajar o no no la bajes simplemente déjala conectada a lo que es la el desagüe y con tu perilla de pues compuerta con ahí puedes manipular cuando salga o cuando no salga perfecto si es lo que yo pienso que también igual ya analizando la pregunta si está lavando no puedo bajarla o sea si estás lavando pues no puedes abrir la compuerta o si la puedes abrir pero no se debe para que así no te amueles lo que es la transmisión ok pero de las dos formas yo ya te las las platiqué y ya te las expliqué para que así vayas agarrando lo que es la onda ok entonces si ya agarraste la onda de lo que estoy diciendo checa y analiza todo lo que te estoy comentando para poder así checar porque como que si ya viendo lo que es el comentario como que me trata de decir dos cosas así pero si hay una sola manguera para sacar el agua si está lavando no puedo bajar la manguera para centrifugar o sea si está lavando la lavadora que si no puedes bajar la manguera y pues si no ahí viene ya todo en esos aspectos vale si cualquiera de las dos formas ya te las expliqué para que si agarres la onda y para que no haya ningún problema en esos aspectos ahora te hago una pregunta si es como tú me comentas o sea de que si está lavando bajas la manguera o abres la compuerta para sacar el agua o de que si puedes bajar la manguera para que salga el agua cuando esté centrifugando o algo así no esa es mi contra pregunta para ti amiga para que así pues vayas agarrando la onda aquí ya te explicamos todo esto ahora también igual aquí también ver si es que dices que bajas la manguera pues hay que checar si realmente es esa pregunta de es una lavadora de dos tinas o es una lavadora de tina superior o sea de lo que son las automáticas porque si es automática esa siempre tiene que estar arriba y si es así aquí te voy a dejar el vídeo como te dije al principio para que vayas directamente y te explique ahí cuáles son las dos diferencias de una lavadora y otra vale ok bueno pues aquí estamos con el final de este vídeo espero que les haya gustado la explicación si tienes otra duda pues nos puedes preguntar analizamos y si queremos y si podemos hacer un vídeo lo hacemos y si no pues nada más te respondemos por medio de lo que son los comentarios para que sea algo más sencillo en caso de que no llegaran a comprender perfecto ahora le puedes amigo entonces rocío martínez 28 16 muchísimas gracias por comentarnos y aquí está el comentario de la mañana de este domingo 19 de 11 del 2023 bueno pues que tengan bonito día y espero que estén excelente que tengan excelente día perfecto nos vemos para un próximo vídeo sin antes decirte suscríbete activa la campanita date una vuelta por nuestros canales porque este es el canal de información de todo lo que vamos a subir de unboxing de pruebas y de todo y el otro canal que tenemos en el de todo un poco 0.2 ahí vamos a estar metiendo o estamos metiendo todo lo que son los arreglos tanto de lavadoras como refrigeradores como de hornos de microondas como de todo lo que estamos metiendo ahí perfecto nos vemos para un próximo vídeo bye bye adiós hemos llegado al final de este vídeo nos vemos hasta la próxima